Bienvenidos participantes del Massive Open Online Course Bolivia 2013 Este es el módulo 2 de periodismo digital y criptoperiodismo, lo voy a dar yo, mi nombre es Boris Miranda y para empezar vamos a hacer una suerte de ejercicios, esto va a ser más una guía que una clase como tal lo primero voy a sacar una foto desde el celular, que es solamente un ejercicio para que luego les voy a mostrar como podemos interactuar con algunos juguetes que vamos a conocer acá lo primero que vamos a hablar es, que es periodismo digital, que entendemos, a que nos referimos con periodismo digital el periodismo digital es el concepto más clásico, más conservador, es el periodismo que ha saltado de las plataformas gráficas, plataformas radiales, plataformas televisivas, ha saltado a la web es el periodismo entonces que se hace dentro de la nube sin embargo el periodismo digital tiene potencialidades, tiene características y tiene elementos que van más allá de lo que se puede generar o difundir a través de internet yo anoto dos características fundamentales para el periodismo digital una es la capacidad de generar contenidos multimedia de una sola noticia, o sea de un solo hecho se puede construir un producto con diferentes características que para el consumidor de esa noticia le va a permitir ver, sentir, escuchar, oír y leer la misma noticia de diferentes formas la segunda capacidad que te otorga el periodismo digital es la interacción es decir, inclusive llega un momento en que se pierde y se desvanece la línea entre emisor-receptor es una forma de enriquecer y además de compartir lo que es el periodismo digital después de eso hay un elemento que me gustaría poner en claro antes de seguir que es el tema de la inmediatez mucha gente piensa que el periodismo digital también está relacionado con la inmediatez eso porque a todos nos gusta sacar la foto de alguna cosa, subirla al internet en ese momento y de inmediato tú ves y la tienes en internet sin embargo a mí me parece que ese es uno de los mitos del periodismo digital porque esto ya se ha hecho en otras plataformas desde más de 100 años que eventos se transmiten en vivo por radio y hace más de 40 años que hay eventos que se transmiten a través de televisión en señal abierta para todo el mundo el primer caso fue por ejemplo el del mundial de Inglaterra en 1966 entonces este falso mito de que el periodismo digital tiene su principal fortaleza en la transmisión inmediata de noticias es exactamente es una falacia esto lamentablemente se ha propagado mucho en Bolivia y ahora vemos que todos los que pensamos que somos me incluyo periodistas digitales o periodistas ciudadanos nos quedamos conformes con subir una fotito de algo raro que vemos en la ciudad y pensamos que estamos haciendo periodismo es bueno que sepan que eso no es periodismo digital eso es subir una foto más nada entonces, bueno, eso en Bolivia existen ya experiencias hay intentos bastante notables de lo que es periodismo digital sin embargo todavía son experimentos incipientes no hemos logrado generar una característica propia no hemos logrado promover algún proyecto que tenga sello boliviano sino que simplemente estamos siguiendo tendencias que se están dando en América Latina que se están dando en Estados Unidos en cambio hay países de América Latina que ya han experimentado y han logrado muy notables esfuerzos muy notables experiencias respecto al periodismo digital esto se los comento para decirles es que tal vez este curso pueda ser la piedra de toque para una experiencia que tenga nuestro estilo porque una ventaja que tiene periodismo digital es que tiene infinitas posibilidades de creación tiene infinitas posibilidades tiene infinitas herramientas tiene infinitas alternativas lo primero que hay que pensar a la hora de emprender un proyecto digital un proyecto de periodismo digital es imaginar cómo debe ser el sitio qué recursos debe incluir cuáles van a ser sus características el tipo de contenidos que va a tener y cuáles son las potencialidades es decir yo no creo que tengamos necesariamente que crear un sitio web que esté enlazado con redes sociales que tenga videos que tenga fotos que tenga audios que tenga tablas, bases de datos imágenes interactivas mapas dinámicos, etc. no podemos hacer todo no necesariamente y mucho menos cuando son emprendimientos particulares son emprendimientos de equipos pequeños son gestiones propias mucho menos podemos aspirar a una situación así pero sin embargo y esa es otra ventaja del periodismo digital siendo pocos y teniendo poco también se puede hacer mucho también se puede lograr notoriedad se puede lograr incidir en la agenda se puede lograr productos de mucha calidad se puede lograr cosas muy novedosas eso sí el periodismo digital democratiza la capacidad de generar contenidos de calidad y de proyectar contenidos de calidad pero el requisito evidentemente es que sean de calidad tienen que ser contenidos bien hechos entonces a mí se me ocurría y sé que es un proyecto que se encamino un portal de noticias del alto portal de noticias del alto no necesita tener un recolector de noticias nacionales no necesita tener noticias que lleguen de las agencias de cable no necesita tener un servicio de fotografía especializado no necesita tener mapas interactivos en todas las noticias no necesita que todos los posts tengan video sino que necesita tener una buena presentación en enlaces de redes sociales para divulgar los contenidos que se produzcan y explotar los recursos multimedia de acuerdo a cada noticia entonces lo que ustedes tienen que saber cada vez que pretendan y que comiencen a imaginar un proyecto web es ver fundamentalmente cuáles son las cuáles son las como les digo cuáles son las potencialidades cuáles son las posibilidades que ustedes tienen posibilidades materiales posibilidades fortalezas ventajas frente a la competencia y desde ahí hacer las noticias en el alto en este proyecto como yo les pongo de ejemplo es muy bueno tener una camarita de fotos no necesariamente tiene que ser muy buena puede ser incluso una de celular no necesitas tener una reportera digital de estas características con micrófonos estéreo múltiples canales no no hace falta tampoco incluso puede servirte una vieja grabadora de cassette porque el periodismo digital se puede hacer de estas características no tienes que apuntar a tenerlo todo no necesitas todo simplemente es una cuestión de inventiva y eso es a lo que les quiero mostrar ahora cuando nos ponemos a pensar en los contenidos una de las cosas que jamás se toma en cuenta cuando hablas de las noticias del alto vamos a seguir con este ejemplo hasta el final de esta guía son las noticias locales son las noticias son las buenas noticias lamentablemente existe un sesgo con las noticias del alto que todo lo que se genera allá es crónica roja son protestas son bloqueos son marchas y yo creo que el alto produce muchas más noticias que esas y produce muchas más historias interesantes que esas entonces si tienes una historia interesante tú basta que agarres un celular y vayas a a a cazar la noticia y sabes de que si vamos a poner un ejemplo un taller de artesanía que se trabaja durante las mañanas de chicas y que en la tarde se estudian es una experiencia bonita lo más lindo sería tener fotos de las artesanías de cómo trabajan las chicas entonces esto se lo puede hacer el celular tenemos que tomar algunos testimonios que nos cuenten lo que están haciendo el celular tiene grabadora pero si no podemos llevar llevar el cassette que luego se puede digitalizar en computadora llevar nuestra súper profesional grabadora grabar desde la cámara de fotos desde la tablet hay una infinidad de posibilidades pero lo importante es conseguir el testimonio no importa en qué lo en qué lo captures en qué lo guardes lo importante es conseguir esos testimonios es decir hay que estar en el lugar otro ejemplo que tal sea una entrada folclórica la más grande e impresionante que se ha generado en el alto entonces hay que conseguir video es lo fundamental porque es lo más visible no a veces las palabras no son suficientes para relatar lo que está sucediendo ahí entonces un video es un gran apoyo y entonces entendemos de que tenemos que tener algunas filmaciones entonces hay que hay que pensar en la cámara tener una buena memoria hacer las grabaciones todo esto va a estar en los ejercicios cómo hacer cómo escoger los mejores recursos para cada noticia en el caso de una entrada folclórica el mejor ejemplo digo el mejor recurso siempre va a ser el video acompañado de un buen texto entonces cuando el consumidor de tu portal de noticias del alto revise esa noticia no solamente va a tener un texto muy bien descrito muy bien muy bien elaborado sobre la entrada folclórica sino que va a poder ver fragmentos de la misma entrada no va a poder revivirla esa es más o menos la idea eso es hacer periodismo digital no hay que tener gran capacidad de manejo de equipos les insisto no hay que tenerlo todo no hay que tener absolutamente todas las herramientas digitales no hay que tener todos los juguetes de moda para embarcarse en periodismo digital podemos hacerlo de otras formas en los ejercicios que van a tener en este en este cursito en este pequeño módulo van a poder ver que es posible hacer periodismo digital de otra forma y tampoco hace falta capacidades técnicas muy elevadas en cuanto a edición de video vamos a ver como se puede editar video online como se puede editar video desde una laptop como incluso se puede editar video desde unos celulares todas estas herramientas van a estar disponibles en la guía que van a tener van a poder encontrar los links hacia aplicaciones hacia páginas web hacia recursos con los cuales van a poder editar video de manera fácil incluso desde el celular o de una tablet así es que ya tenemos nuestra noticia tenemos un buen material inédito nuevo propio que ningún medio de comunicación tradicional ha llegado a conseguir en video en fotografía y con textos bien manejados el tema de los textos también es importante para los portales web para el periodismo digital hay que saber escribir para la web y eso no significa escribir corto y mucho menos significa escribir mal o escribir con apóstrofos o escribir xq en lugar de por qué como escribe la gente sino escribir pensando en el tipo de contenido que tienes y en los soportes y en las ayudas que vas a tener para complementar la noticia en la guía que van a tener también van a encontrar un manual para cómo escribir bien en la web con todo esto ya hemos logrado la parte fundamental generar el contenido tener el portal y llegamos a la parte de la difusión en la difusión tenemos que entender de que nuestro portal es uno entre 757 mil millones de portales que existen solamente en el continente es decir somos una aguja en el pajar tenemos que comenzar a difundir tenemos que pensar en estrategias para lograr que nuestro producto que sabemos que es de calidad tenga difusión tenga alcance logre incidir e incluso a veces si somos un poco ambiciosos podemos lograr que ese producto salte a medios de comunicación tradicionales es decir que los medios de comunicación tradicionales estén en la obligación de rescatar tu material porque es demasiado bueno y lo quieren compartir esa es la idea y nuestro principal aliado son las redes sociales las redes sociales han llegado para eso fundamentalmente para nosotros que somos periodistas las redes sociales han llegado para eso para poder compartir nuestro material de calidad y para de a poco consolidarnos nosotros como una marca propia es decir el periodista y su medio y su proyecto web pueden ser una marca propia y lo pueden construir desde redes sociales en la guía van a encontrar métodos de compartir formas y estrategias de compartir sus contenidos a partir de redes sociales también se va a encontrar cómo hacer búsquedas y cómo generar una arquitectura de búsqueda de noticias en internet a partir de redes sociales esto para los que hacemos seguimiento de noticias cotidianas es muy útil te permite una ventaja cualitativa muy importante frente a los medios tradicionales y a los periodistas que no han decidido todavía dar el salto a este mundo del periodismo digital finalmente en este módulo van a encontrar un tema muy importante que va muy en sintonía con esto que es los derechos digitales que es el criptoperiodismo el criptoperiodismo en la guía van a poder encontrar este manual este libro que es gráfico y que es bastante didáctico sobre lo que se hace el criptoperiodismo y van a encontrar algunos consejos útiles de cómo poder cuidar su seguridad y con eso vamos a lograr hacer un uso muy eficiente con las redes sociales vender nuestra imagen difundir nuestros contenidos y enriquecer nuestras noticias a partir de una buena arquitectura de búsqueda en redes sociales para cerrar el módulo en la guía que van a tener vamos a comenzar a hablar del criptoperiodismo porque es necesario la mayoría de nosotros nos suena muy raro el criptoperiodismo todavía pero ha llegado un momento en el cual tenemos que comenzar a cuidarnos comenzar a cuidar nuestro trabajo internet ha permitido ampliar la libertad de expresión pero también ha permitido multiplicar a niveles insospechados la vigilancia y el seguimiento de lo que nosotros hacemos entonces es importante para nosotros que hacemos periodismo incluso periodismo desde las redes que aprendamos a tomar medidas de precaución y para eso va a servir el criptoperiodismo eso es lo que van a tener en el módulo el módulo lo vamos a coordinar a partir de una herramienta que se llama Evernote donde vamos a poder compartir yo les voy a compartir los recursos y para mostrarles más o menos como las posibilidades del Evernote les quiero mostrar esto esta es la foto que saque al principio de de la guía de esta pequeña charla que hemos tenido y mientras estaba conversando esta foto se ha compartido a todos mis dispositivos y la prueba la tiene acá también la pueden ver aquí lo mismo vamos a hacer con esta guía con los ejercicios de la guía todos vamos a poder compartir todo a partir de esta herramienta que es fundamental para periodismo digital eso sería todo por ahora espero sus comentarios vamos a estar pendientes de sus preguntas gracias 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 por ver el video.